Buenas tardes. ¿Qué decimos hoy del partido? ¿Qué decimos hoy? Pues lo hemos visto, ¿no? Somos el Colizza y hemos jugado un partido a vida o muerte y no hemos sido capaces ni de hacer sangre al rival. Lo hemos querido, pero no hemos podido. Yo creo que más con el corazón que con la cabeza y con criterio. Y nos hemos liado bastante por querer bajar el balón, que era lo que se le pedía. Pero la verdad que la arena, con el gol que se ha encontrado, ha hecho su partido, ha cerrado muy bien todos los huecos posibles. Y no hemos encontrado ninguna opción de hacer ni el más mínimo peligro, ¿no? Prácticamente hemos contabilizado los poquísimos tiros que hemos hecho a portería. Sí, que pensáramos y que la toma de decisión fuera la más correcta dentro de nuestros fallos que podríamos cometer. Y pensar y no irnos del partido porque ya sabíamos que hemos tenido partido en casa que nos vamos del partido y con el 0-1 nos machacan, ¿no? Por lo menos hemos llegado hasta el descuento con opciones de algo. Pero ese algo no ha parecido. ¿Qué ha pasado el equipo? Los jugadores se han quedado muy estágicos, han esperado el balón, no han ido a buscarlo. Hemos querido dar balones largos con la defensa y el centro del campo que ellos tenían. Han tenido superioridad en el centro del campo y cuatro contra el resto del partido. Desde el anterior centro ha estado ligado el nuestro. Una olea de seis jugadores. Es una inmanera de meterles algo a los jugadores y que jugaran y que busquen. Yo admito que hicieron ganar esta vía bonito. Pero es que hoy se han quedado frías o no están muestras. Pues puede que sea la presión, la tensión del partido, pero lo teníamos todo trabajado, preparado. Hemos visto vídeos de ellos, sabíamos cómo jugaban. Se repite lo de toda la semana. Conocemos a los rivales, sabemos y trabajamos durante la semana para hacer cosas que luego en los partidos nos bloqueamos y nos salen. Y esas situaciones que usted comenta, pues de superioridad en el centro del campo, en teoría teníamos que tener nosotros superioridad. Que para eso jugamos con tres medios centros. Pero nos ganaban. La disputa aérea la ganaban, las caídas la ganaban. Sigo viendo que somos un equipo que nos falta esa mala leche, se puede decir. o bien el saber estar pero está claro que la arena aún estando ahí se ve que es un equipo que igual que el huerto igual que Maracena, tienen las cosas muy claras y nosotros pues creemos tener las cosas claras pero en la situación que estamos nos atenazamos los nervios y no tenemos las cosas claras ¿Y la solución? Seguir trabajando, buscando otras opciones ¿Pero si yo te he visto trabajar en el entrenamiento ahí te mata y el nivel se mata Pues tendremos que seguir buscando soluciones para dar con la tecla y si no pues lamentablemente creo que tenemos que ver que esta es la realidad Yo creo que ahora mismo es la realidad, ya no podemos decir que perdemos los partidos por mala suerte Hoy ha sido un partido pues malo ¿Y lo hemos hecho más fuerte los primeros partidos? Un partido malo porque vemos que cada jornada que pasa nos quedan menos jornadas para reaccionar, hoy era un momento propicio, si ganábamos recortábamos a tres equipos el Vélez había descansado habían perdido un equipo importante que se va a meter ahí también como es el Vika que está también ahí abajo Bueno, pero la presión que tenemos encima pues está haciendo que desaparezca el juego que al menos construíamos hace un par de meses El único partido que hemos ganado al Vélez El vectuario está soportando también la presión de estar ahí abajo, ellos evidentemente quieren demostrar que no son tan malos Pero nos quedamos bloqueados y esa elaboración del juego que antes existía, ahora existe pero algo más lenta. Tenemos miedo a fallar, miedo a dar un mal pase. Y la verdad que es una situación muy delicada en la que estamos. Con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Esta es la realidad, como ya digo antes. Bueno, porque el rival también juega. El rival evita que juguemos ese mínimo juego raso que tenemos. También nos ven y ven que la única opción que nosotros tenemos de hacer daño con los jugadores que tenemos es rasando el balón, jugando por abajo. El rival nos ve y tapa esas líneas de pase y te obliga a que juegue en largo. Y bueno, nosotros por arriba en largo, los delanteros que tenemos, pues lo intentan, pero no es nuestra virtud la disputa del juego aéreo. Por lo tanto, el rival también trabaja, también funciona, también nos estudia, también nos ve, ¿no? ¿El qué? Perdón. Bueno, pero Cristóbal y Juan López, tampoco es que hayan tenido excesivo trabajo, porque el Arenas, tampoco es que se haya volcado. ¿Por lo que le empuja? Sí, el... ¿Supone empatribar cuando va a arrematar a Córneas? Sí, es cierto que hoy a balón parado no hemos tenido tampoco peligro. Bueno, lo que estábamos comentando, Cristóbal se ha incorporado bien, no ha tenido tampoco excesivas complicaciones, ¿no? Y Miguel España, pues arriba ha intentado hacer lo que ha podido, pero tampoco le han llegado balones en las condiciones que requeríamos. Nosotros tenemos que recibir el balón al espacio, no podemos ir a la disputa. Nosotros tenemos que ganar la espalda a la defensa, o por detrás o por delante, pero no chocando con ello. Y es algo que sabemos, algo que trabajamos, algo que decimos, pero... ¿Algo que alega en cuanto al gol de ellos, como lo ha dicho? Bueno, un golpeo con mucha precisión, de una posición complicada, que ha pillado el bien un poquito adelantado. Y, bueno, pues ellos tienen un buen golpeo, nosotros no tenemos ese buen golpeo, nosotros tenemos un fallo, el rival no los tiene. Por eso estamos ahí abajo. Yo creo que es que, repito, esta es la realidad. Y por mí, que quisiera que estuviéramos en otra posición y que no estuviéramos a esta altura, ¿no? Jugando hoy contra Arenas, que no jugábamos la vida. Pues tenemos que intentar seguir buscando soluciones y, si no, pues sufrir esta temporada. Intentar darle más minutos a gente más joven, a gente que sea de la casa y que pueda estar aquí el año que viene. Y formar jugadores, que es lo que tenemos que seguir formando, ¿no? ¿Eso suena a un utilidad de eso? No, no, ni mucho menos. A lo mejor esos jugadores, apostando por jugadores en la casa, como Pablo Cala, que lo estoy dejando fuera. Pues a lo mejor, volviendo a meter a esos jugadores en la casa. O Bermu, que también lo he dejado fuera. Pues a lo mejor también tenemos esa solución en la casa, antes que buscarla fuera. También es que fuera, económicamente, no podemos buscar muchas soluciones. ¿Han intentado alguna acusión de algún equipo grande o...? Equipos grandes no se acuerdan de la Antequera ahora mismo, ¿eh? Así de claro, porque hemos hablado con ellos y... Viendo que es el colista de tercera división, el equipo grande no quieren ceder a nadie aquí. Y lo hemos intentado. Estamos en una situación que nadie nos quiere ahora mismo. Somos colistas, hemos estado negociando con jugadores, en teoría con experiencia. Les ofrecemos lo que podemos ofrecer. Pero nos piden 500 o 600 euros, 600 o 700. Y más, si ven que eres colista, te piden más. Se aprovechan de la situación. ¿Y las aficiones están reforzando, eh? Sí, porque... ¿Has visto el imán en la primera parte de la segunda hasta que ya se veía que era imposible? ¿Pero la gente ha animado bien? Porque ven lo que hay, ven la realidad. De que son jugadores que están intentando hacerlo lo mejor posible. Dentro de nuestras limitaciones, son gente de aquí, de la casa, de la comarca, los conocen, saben que están sufriendo, los ven en sus casas, en sus pueblos. Y casi todo el mundo conoce a los que están en el campo. Y saben que estamos muy dolidos, con mucho sufrimiento. Y que no deseamos esta situación para nadie, ni para nuestro peor enemigo. Le deseo vivir lo que estoy viviendo, ni lo que está viviendo este vestuario. Gracias, señor presidente.